Cada día me doy más cuenta de que no sé nada del mundo Que me he visto sonriendo y como un perro moribundo Cuando más claro lo tengo es cuando luego me confundo Cuando más arriba estuve empecé a caer profundo Como un barco a la deriva sin timón Mira que le he dado vueltas y no encuentro solución Pero el tiempo cambia todo hasta los puntos de visión Y lo que no cambia el tiempo se olvida a base de ron A base de ron, yo con el run run en mi cabeza Que si solo buscas pasta solo encuentro las pobrezas Seguir con los mismos cinco para mí eso es la grandeza Al juntarnos cada viernes para hincharnos a cerveza Que la vida es un momento nada más Lo que ganas, lo que pierdes, lo que tienes, lo que das Ten bien claro lo que fuiste, quién eres y quién serás Que te sientas orgulloso cuando mires hacia atrás Nada más, nada más, en esto importa primo Recuerda los que estuvieron cuando tú estabas hundido Recuerda a quien te abrazaba cuando todo era sombrío Recuerda a quien te llamaba para llenar ese vacío Y entre copas celebramos todo aquello Muechandón, Barceló, Belvedere y pocos hielos Que fuimos los campeones y jamás lo olvidaremos No pudieron con nosotros, un saludito pa' ellos Y yo, te guardo todo y casi nunca olvido Saltaste de mi barco cuando todo estaba jodido Cobarde, saltaste y me dejaste malherido Y yo por ti me habría ahogado, sabes que me habría hundido Con los años empiezas a valorar Lo que crees que es importante y lo que importa de verdad La familia, la familia, la familia y nada más Que no falte ni una silla cuando llegue Navidad Y puedo perdonarlo todo menos la traición Que me falte ese respeto si viste mi habitación Si comiste en mi mesa o te tumbaste en mi salón Puedes llorar lo que quieras, para ti no habrá perdón Pero bueno, eso es lo de menos la verdad Te di todo lo que pediste y me marché con dignidad Que te vaya todo bonito, yo nunca te desea el mal Pero cruzaste la línea entre tuyo punto y final Y hacer música, me ha salvado de rayadas Porque era una medicina cuando todo me agobiaba Cuando me sentía solo y solo en mi cuarto lloraba Lo dejaba todo escrito pa' que no se me olvidara Y a mi hermano Héctor le conté que me pasaba Quería escupir todo esto y ningún ritmo me llenaba Me dijo yo hecho esta base y la verdad es que me flipaba Tenía dos opciones o cantaba o explotaba Y la canté Y aquí lo estáis escuchando Porque la vida es muy corta, va a pasársela llorando Claro que me han hecho daño y todavía sigo sangrando Claro que aunque me olvidaste yo me he seguido acordando En este puto mundo solo importan los valores Hay que tener palabra y hay que tener dos cojones Porque eso te diferencia, mentirosos hay montones Y depende de ti solo, toma bien tus decisiones Para decirte todo es que no lo conseguirás Que lo dejes, que te rindas, que ya no lo intentes más Que esto nunca fue lo tuyo, que ya lo comprenderás Que le den bien por el culo, tú confía y ya verás Que los días hacen largo pero no te voy a esperar Que la llama apenas arde y yo no voy a echarle gas Que hoy ya me he vuelto loco, no sé ni qué pensarás Que me cambiaste por otro al que ni quieres, tú sabrás ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!